Sobre el tema de los recuerdos, dice Olegario Víctor Andrade, poeta argentino, 1841-1884, su poema La Vuelta al Hogar. Todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo está, nada ha cambiado, el horizonte es el mismo. Lo que dicen esas brisas ya otras veces me lo han dicho. Ondas, sabes y murmullos son mis viejos conocidos, confidentes del secreto de mis primeros suspiros. Bajo aquel sauce que moja su cabellera en el río, largas horas he pasado a solas con mis delirios. Aquel corazón tan noble, tan ardoroso y altivo que hallaba el mundo pequeño a sus gigantescos designios es hoy un hueco poblado de sombras que no hacen ruido, sombras de sueños dispersos como neblina de estío. Ah, todo está como entonces, los auces, el cielo, el río, las olas, hojas de plata del árbol de infinito. Solo el niño se ha vuelto hombre y el hombre tanto ha sufrido que apenas trae en el alma la soledad del vacío. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Bueno, estuvimos leyendo La Vuelta al Hogar del libro La Mejor Poesía En una excelente selección que nunca olvidaremos Que es el libro de Héctor Janover Que era librero, un librero muy famoso de Editorial Planeta La primera edición en 1979 Y estamos aquí en nuestro programa Copiscopio Nuestro programa 26 del año Hemos hecho 26 programas En compañía de Anabel y de Flavia Y quien les habla, Adriana Y vamos a tener en un ratito La palabra de Graciela también Y le mandamos un cariño a Melina, por supuesto Y el tema que inauguramos hoy Es el tema de los recuerdos Tema nostalgioso, melancólico Pero también valioso para la vida, ¿no? Porque la vida está llena de recuerdos Y como todo el mundo te dice Los recuerdos más lindos es lo que te queda Lo que tenés para vos, ¿no es cierto? Es como un pequeño tesoro Que uno guarda en su corazón Pero, ¿qué es un recuerdo? ¿Cómo podemos saber qué es un recuerdo? ¿Podemos desentrañar la característica del recuerdo? Bueno, si vamos a una definición sencilla de recuerdo Podemos decir que es una restauración del pasado Bien Traemos con nuestra memoria Con lo que nosotros tenemos en nuestra memoria Podemos recordar objetos Podemos recordar personas Situaciones, ¿no? Asimismo, por un objeto podemos recordar Por ejemplo, si yo miro una taza que tiene un nombre Me puedo acordar Me remite a una persona con ese nombre Pero siempre es algo, digamos, que nosotros conocemos O del pasado, ¿no? Que es, como bien dije, lo que queda en la memoria Científicamente ya es un poco más complejo de explicar Pero sería una configuración de conexiones Almacenada entre las neuronas del cerebro Como cuando dos neuronas se conectan, ¿no? Te llega a la memoria, ¿no? De eso que sucedió También puede ser que Vos no tengas muy buena memoria Entonces, tenés lo que se diría falta de recuerdos, ¿no? Podemos relacionarlo también con la amnesia Que eso ya es una enfermedad, ¿no? Que vas perdiendo tus recuerdos Vas perdiendo lo que sucedió Hay diferentes también escalas de amnesia Podés tener una amnesia momentánea Una amnesia de olvidarte absolutamente todo Que ese tipo de amnesias a veces se ven en las películas Que en realidad no está bien Porque cuando uno tiene una amnesia De ese tamaño, esa magnitud Se olvida hasta de comer Y de ir al baño y de todo Entonces es que Colapsa, digamos, todo el sistema Sí, es mucho más complejo De lo que se puede llegar a mostrar en una película O en una telenovela En la famosa amnesia Se golpea y no se acuerda de nada Un poco como Marimar o Mariala del Barrio Claro, no, no Después tenemos otras enfermedades Como puede ser la hipomnesia Que es la disminución de la capacidad de la memoria O sea, recordamos pocas cosas Yo tranquilamente podría decir que tengo eso Porque me acuerdo en muy pocas cosas La gente se queja mucho, pero bueno Después tenemos lo contrario Eso que es la hipernesia Que es el aumento O sea, la hiperactividad de la memoria Cuando te acordás de absolutamente todo Como Funes el memorioso de Borges Que se acordaba de todo Y eso también es una enfermedad Porque una persona llega a colapsar De toda la memoria que tiene ¿No? Es como que se acuerda de tantas cosas Porque la memoria es selectiva Digamos Nos trae a la mente aquello que queremos recordar Y quizá hay otras cosas que no Que quedan por malos momentos o dolores Claro, también los recuerdos son Digamos, los recortes que nosotros hacemos Porque tranquilamente uno puede recordar una cosa Y otra persona que estuvo en esa misma situación Te puede decir No, pero pasó también tal otra y tal otra ¿No te acordás que pasó eso? O uno por ahí se acuerda y dice Fue en julio Y dice No, no Era agosto Pero hacía frío Como si fuese julio No sé Digamos También tiene eso Que los recuerdos son unos recortes Que nosotros mismos les damos el sentido De la subjetividad, digamos Esa manera de decir Lo real lo transformamos ¿No? En nuestra realidad En nuestro recuerdo Y se pueden clasificar también los recuerdos Tenemos los declarativos Que son los que sabemos que recordamos Como por ejemplo el olor de una comida Vos sabés Lo lees y decís Ah, es esa comida Que tiene ese olor Y O cosas que pasaron ¿No? Son cosas que vos las Tenés que hacer memoria Y después están las Que suceden sin pensarlo Como andar en bicicleta Claro Uno aprende Viste La típica Es como andar en bicicleta No te olvidás de andar en bicicleta Como aprendés Es automático Que funciona como en forma automática Claro Es como cuando uno se levanta Y pone el agua para el mate Es automático No andás pensando Y diciendo O vas a una casa Y tocas el timbre No andás pensando En tengo que tocar el timbre Ya es algo automático Claro En relación a eso que vos decís Que ella salía del teatro Y ese olor de banchero Bueno Todo Todo Sí, bueno Uno sucede Por ejemplo Cuando es primavera Y uno siente el olor de las flores O cuando Decís Ah, el olor a verano ¿No? Que dicen El olor de la lluvia El olor de la lluvia Claro Son muchas Que siempre te remiten Sí, sí, sí O alguien tenía un perfume Por ejemplo Eso pasa mucho, mucho Con los perfumes Sí, sí Nos trae siempre a la memoria O de una casa El olor Hay las casas viejas Por ejemplo Todas las casas tienen su olor Todas las casas tienen su olor Sí, sí, sí Y las personas que ya la habitan Hace mucho tiempo Como que van dejando Un olor particular Que no necesariamente es desagradable Muy por el contrario Es el que uno espera encontrar Hola Buenas tardes a todos Buenas tardes a mis compañeras Y a los oyentes de Copiscopio El tema de hoy Que estamos tratando Es el de los recuerdos Y a mí siempre me llamó la atención La relación que hay Entre el olfato y los recuerdos Cómo determinados olores Nos transportan a otros lugares A nuestra infancia O también a veces malos recuerdos Estamos en diciembre Y por ejemplo Cuando empieza diciembre El perfume a los tilos A los jazmines A mí me traslada directamente A la Navidad Hay otras personas Que el olor a café O algún perfume especial Los hace recordar lugares O personas Y los olores tienen esta particularidad Que nos pueden despertar recuerdos Y esto es debido A nuestro sistema nervioso Cómo estamos en realidad Fabricados Cómo es nuestro sistema nervioso Porque el olor Es procesado Por una parte del cerebro Que es el sistema límbico Que este sistema Es el que está asociado A la memoria Y a las emociones El olfato Entonces Forma parte De nuestro cerebro emocional Cosa que no ocurre Con los otros sentidos Como el tacto El gusto O la vista Que son procesados En otra parte del cerebro Los recuerdos Que nos llevan Pueden ser Positivos Pueden ser lindas Cosas Que nos transportan Pero también hay gente Que sufre por esto Porque por ejemplo Las personas Que tienen Estrés postraumático Determinados olores Los pueden hacer Realmente sentirse mal Provocar náuseas Así que Las emociones Están íntimamente Ligadas Al olfato Chao Gracias Así que Bueno Muy bien Los recuerdos Y hay muchas películas Que vamos a nombrar Pero el tema De los falsos recuerdos Me interesa Y después te voy a decir Porque Hay falsos recuerdos ¿Podemos creer Que pasó algo Que no pasó? Mira Sobre los falsos recuerdos Te puedo decir Dos cosas Una Que Es Que los recuerdos Dicen que los recuerdos Que vos tenés De cuando eras Menor de 5 o 6 años En realidad No son propios O sea No es que vos Te los acuerdes Es porque otras personas Te los contaron Y por eso te los acordás Y tengo las palabras De Martín Conaway El director Del Centro para la Memoria De la Universidad De Londres Coautor De un trabajo Publicado En la revista Ciencia Psicológica Que justamente Habla sobre esto Una investigación Que se realizó En 2018 Y dice Las personas Que tienen estos recuerdos No saben Que no son ficticios De hecho Cuando se les dice Que son falsos A menudo no lo creen O sea Si vos me decís Yo me acuerdo Cuando tenía 2 años Me pasó tal cosa Y vos le decís No, eso es falso No es falso Sino que otras personas Te lo fueron contando Por eso te lo acordás Esa persona No te lo va a creer Entonces esto dice ¿Por qué no sucede esto? Dice que En parte Es debido al hecho De que los sistemas Que nos permiten Recordar cosas Son muy complejos Y no los tenemos Desarrollados en el cerebro Hasta los 5 o 6 años Que ahí es cuando El cerebro empieza A funcionar ¿No? Se desarrolla Y ahí tenemos La comprensión Esta Para poder crear recuerdos Creo que hablábamos recién De qué es un recuerdo Y cómo se genera ¿No? Con la unión Este funcionamiento De las neuronas Igual Eso es un problema Porque con eso Tendrán que luchar Los policías Que están investigando Un crimen Si el testigo Lo vio Si lo recuerda Las cosas como son O como le parece Que fueron Y eso muchas veces Es un problema eso Para testificar Si yo creo O yo me dije A mí misma Que algo Que por ahí Creo que fue Pero no fue Sobre los crímenes ¿Vos sabías Por qué No ponen A los Posibles culpables Por ejemplo Alguien asesinó A otra persona En la vía pública O algo así ¿Por qué no ponen La cara en la tele? No sé Porque si vos haces Una ronda De reconocimiento Y esa persona Estuvo en la tele El abogado defensor Puede decir No El testigo Lo vio en la televisión Y por eso Dice que fue Claro Fue inducida Claro Entonces En la televisión No te muestran A los culpables Para que el abogado defensor No pueda defenderlo De esa manera Al posible culpable De un crimen De una violación O de un robo Lo que sea Muchas veces uno dice ¿Por qué no le muestran La cara a ese Delincuente? Porque parece Que no hace más fácil Para cuidarlo Al Al que De exclamación Delincuente Claro Y en realidad no Es justamente Para que el abogado defensor No diga No, el testigo Lo reconoció En la rueda De reconocimiento Porque lo vio En el canal 9 No porque Bueno Pero vos nos hablabas Antes Fuera del espacio Nos hablabas Del tema De los recuerdos Implantados Es decir Que alguien crea Que pasó algo Que no pasó Los falsos recuerdos Los falsos recuerdos Ahí vamos a tomar Un caso Específico Que sucedió En 1990 En Napa California En Estados Unidos Fue una chica De 19 años Llamada Holly Ramona Que demandó A su padre Gary Ramona Por medio millón De dólares Porque supuestamente Él la había violado Cuando ella tenía Entre 5 Y 8 años En ese periodo La había abusado ¿Qué pasó? Ella sufría De depresión Y de bulimia La chica ¿No? Entonces fue A una terapeuta Y la mujer Le dijo Que en gran parte De los casos De bulimia No en todos Obviamente En gran parte Sucedían ¿Por qué? Porque esas personas Habían tenido experiencias De abuso sexual Cuando eran niños Y le insistió A Holly En este tema Hasta que Holly Aceptó Y se sometió A sesiones De hipnosis ¿Y qué pasó? Ahí tuvo Recuerdos Empezó a recordar Cosas Reprimidas ¿No? Desde cuando era niña Que hacía más de 10 años Y con esto Le hizo el juicio De abuso A su padre Es Es un poco Claro Difícil de comprobar Es un poco Complicado Y se le ha Siempre que uno Tiene casos de abuso Se hacen Los estudios Pertinentes Para ver si Esa persona Fue abusada ¿No? Porque Uno realmente No puede mentir ¿No? Cuando uno fue abusado Y más de esa forma No puedes mentir Te hacen los test psicológicos Y salen ¿Qué pasó? Máxime Que ya Hay siempre Una sospecha Sobre el que denuncia Sobre la víctima Si es cierto Si están mintiendo Claro Ya hay una carga Especial Al padre De Holly A Gary Lo ayudó Elizabeth Loftus Una También Reconocida Investigadora De California Justamente Y ella Logró Que Él Que en el juicio A él Lo encontraran Inocente ¿Por qué? Porque descubrieron Que a ella Que a la chica Le habían implantado Memoria Le habían implantado Recuerdos Falsos Recuerdos Cosas que no habían sucedido Mediante la hipnosis También Esto de la Falsa memoria No está muy reconocido Por el psicoanálisis Por los colegios De psicólogos Pero En base A este caso De los Ramona ¿No? Empezaron a surgir Muchos otros casos Tuvo una repercusión Muy grande También porque Se le hizo pagar A la terapeuta De Holly Que fue la que La que habría ¿No? Implantado O sugestionado A la chica Se le tuvo que pagar Una deuda Perdón Una multa De 475 mil dólares Imagínate 475 mil dólares En los 90 Era un dinero Muy grande Sí Y bueno Hasta se creó Un instituto Una fundación Del síndrome De la falsa memoria En el 92 Para justamente Ayudar a todas Estas personas No solamente No a los que Les implantaron La falsa memoria Sino también A las personas Que se perjudicó Con estas falsas memorias Como al padre De Holly Claro El tema ese Es utilizar un recuerdo Como Con vía científica Digamos Para poder Para poder Hacer un juicio ¿No es cierto? Eso es lo que hace Yo no conozco Sobre este tema Pero Pero escuchando Lo que dice Flavia Es Tiene sentido Y que debe haber Muchos más casos Y además No hace falta Quizás En realidad Yo lo pienso Como que Quizás A un chico chiquito Se le pueden Explicar el mundo Ya sea En la etapa De socialización Cómo le explican El mundo Son los recuerdos Que va a tener Y puede haber Mucha distorsión Con la realidad Entonces Es como Es muy complejo Es muy complejo El tema El tema De los recuerdos ¿Qué sucedió? Lo que Se acuerda a uno Lo que se acuerda a otro Igual Siempre la realidad Es una sola Sucedió Lo que sucedió Pero a veces Para utilizarlo Como juicio Es un poco Claro Pero cada uno Crea su recuerdo En base a la realidad Cada uno Le impone Su subjetividad El tema Sí La cuenta Claro Porque uno Tiene la historia Del que la cuenta Justamente Es así Bueno Por ahora entonces Vamos a hacer un alto Con el tema De los recuerdos Para que yo pueda Agradecer A todas las personas Que nos ayudaron A votar Al blog Algo especial Protagonista Del presente Que ganó El premio Blog del día Y Nos preguntaron Lo pueden buscar En premio Blog del día Que Bueno Nos han hecho Esta premiación La verdad Muy orgullosa Yo porque Como siempre digo Todo esto es gracias A mis compañeras Familiares y amigos Que siempre nos están Apoyando Y Me han preguntado Cual era la idea De hacer el blog Bueno Y yo contesté Varias preguntas Y una de las cosas Que yo Quería contar Era Porque el blog Quería ser O quiere ser Apenas Una sopa de piedra Entonces Me preguntaron Que era Y yo dije Que lo iba a contar En Copiscopio Hay una tradición Belga Un cuento Que yo no logro No logré encontrar El autor Que es aparentemente Una tradición Que Más o menos Narra La historia Parecida En distintas variantes Porque tiene muchas versiones Pero yo la voy a contar Como la leí Que es Un hombre va De pueblo en pueblo Con una valijita ¿No? Y va llevando Una cacerola Y una piedra Entonces llega Al pueblo Y se pone En una esquina Arma un fueguito Llena la cacerola Con agua Y como en todos Los pueblos Al rato Empieza a llegar gente Porque Una cosa nueva Y distinta Siempre llama la atención Entonces le dice ¿Qué va a hacer Hombre? Entonces voy a hacer Una sopa de piedra Tengo una piedra acá Que voy a hacer Una sopa con esta piedra ¿Cómo va a hacer Una sopa con la piedra Mijo? No, no, sí, sí Yo voy a hacer Una sopa Entonces él Pone la piedra Y empieza a esperar Que hierva el agua Entonces va llegando La gente Y la gente dice Pero la verdad Que es una lástima esto Si le agregan Unas zanahoritas Que yo tengo Y traen Unas zanahoritas Otros dicen No, pero una cebollita Le podríamos Pues si no La verdad Que esto va a quedar Medio sin gusto A nada Entonces trae La cebollita Y así todos Van trayendo El hombre Revolviendo La piedra en el fondo Y hasta que al final Viene uno Y dice Bueno, pero yo Un huesito voy a traer Para que le dé Un poco de sabor Y entonces al fin Va pasando el rato Y después ya Claro, empieza a tener Un hermoso perfume A sopa Y finalmente Cuando ya está Él saca la piedra Y dice Bueno, ahora cada uno De ustedes Trae un plato Entonces todos Traen un plato Él sirve Le sirve a cada uno La sopa Exquisita, por supuesto Sin la piedra Y entonces Cuando todos comen Luego él Lava la cacerola Guarda la piedra Guarda la cacerola En su valijita Y se va Y es lo que uno Aspira a hacer ¿No es cierto? Es poner una piedra Pero que todos Colaboren Y todo lo que se logra Es gracias A la amistad De ustedes Que me enorgullece Y que han sido Tan generosas Siempre conmigo Y también Los hermanos Que ayudan en todo Los amigos Bueno Los alumnos también Aunque a veces Te hacen renegar Y también Yo me olvido De los nombres Así que Les pido disculpas Ahí me fallan Los recuerdos Porque confundo Los nombres No, es el fulano No, es el vengano Bueno, no importa No importa Como se llame Lo mismo Porque es amigo Si es amigo No importa Como se llame Bueno, así que Muchas gracias A todos Y saben que A Copiscopio Lo pueden seguir En Youtube Facebook Instagram Y algo especial Algo especial Presente .blogspot.com.ar Ahí van a encontrar Temas medioambientales Culturales Y espirituales Hay muchas poesías Muchas Esta por ejemplo La de Olegario Víctor Andrade Va a estar también Y la vamos a compartir También en Copiscopio Que siempre vamos También compartiendo Cosas Que no salen Por la televisión Es una lástima Y la gente Necesita alimento Para el alma Y que mejor Que Copiscopio Que es tu mejor amigo